El próximo domingo a los que les gusta el deporte de contacto pueden ir al Polideportivo de Pérez Celedón y ser parte de un evento de artes marciales mixtas. Ahí se podrán apreciar diversas disciplinas que componen el MMA. Van a haber varias disciplinas como Jiu Jitsu, Kid Boxing y un poquito de Full Contact ahí para que las personas puedan llegar. No se va a estar cobrando la entrada ni nada así por el estilo, es abierto. Y nos van a estar acompañando delegaciones de la zona sur y algunas academias de acá, del cantón de Pérez Celedón. La idea es que más personas conozcan este deporte y al que les guste se integre a practicarlo. Lo que buscamos con la actividad es precisamente promocionar las diferentes disciplinas en las artes marciales que hay, tanto de Jiu Jitsu como karate, taekwondo y el mismo boxeo también, ¿verdad? Eso es lo que se busca y promocionar lo que es el deporte a nivel de los jóvenes y de las personas de acá del cantón. Las Artes Marciales Mixtas, este domingo 28 desde las 9 de la mañana en el Polideportivo de San Isidro del General. ¡Gracias!